Por amigo trabando esa viña Porque el maestro así lo ordenó Vivo sarmientos, también veo las uvas Tengo esperanzas que también las comeré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Vamos saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a las tierras prometidas Donde Moisés también las contempló Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza en nuestro Salvador Solo esperando que seas prosperado En esta senda de prueba y de dolor Trabajaré Trabajaré Con seguridad en mi alma Trabajaré Con seguridad en mi alma Trabajaré Con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con seguridad en mi alma ¡Oh qué dura es esta palabra! ¿Quién la podrá llevar Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Oh, qué dura es esta palabra que al escucharla siento yo Tal vez que no podré llevar, Señor, pero mi Cristo siempre me ayudará ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador A Dios mi alma canta, les alabanzas Porque en la Santa Biblia nos dice el Salmo 100 Cantad con alegría al Dios omnipotente Que es la única fuente de eterna salvación Gozémonos, hermanos, alabemos a Cristo y al Padre Celestial Cantad a Jehová, lo hazle con amor Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador Cantad a Jehová, lo hazle con amor Cantad a Jehová, lo hazle con amor Entregaré hoy tu vida a Cristo el Salvador La Biblia nos explica las bienaventuras Que Cristo nos enseñan dos mil años atrás También ella nos dice que hay una hermosa casa Donde estaremos todos por la eternidad Gozémonos, hermanos, alabemos a Cristo y al Padre Celestial Cantad a Jehová, lo hazle con amor Cantad a Jehová, lo hazle con amor Entrégale hoy tu vida a Cristo el Salvador Cantad a Jehová, lo hazle con amor 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 Viajando hoy, ¿para qué en hogar? Jamás se debe volver, jamás se debe volver Viajando hoy, ¿para qué en hogar? Jamás se debe volver, jamás se debe volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? Desangosto el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Desangosto el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Es angosto el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Para poder llegar Desangosto el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor Después de un gran dolor Después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? ¿A dónde iré? 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 Mas yo creía en mi corazón Que Dios por ser amor me iba a salvar Sin tener que hacer mi decisión Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Sin venir arrepentido y sin llegar al altar Bendito Dios en su bondad me conservó Y al buscarle sin tardar me perdonó Me mostró las heridas que en la cruz Por mí sufrió paciente y bendito Salvador Por mí sufrió paciente y bendito Salvador Hoy quiero hacer mi Señor tu voluntad No por pagarte mi segura salvación Es porque tengo gratitud por tu bondad Que me trajiste desde el cielo De aquella bella mansión Que me trajiste desde el cielo De aquella bella mansión Amigo querido Amigo querido Dios te invita Dios te invita Dios te invita Dios te invita Que aceptes tu palabra Solo Él encontrará La salvación eterna La salvación eterna Y la vida eterna Y la vida eterna Cristo te ama Cristo te espera Su amor te quiere dar Amigo Jesús Ya no te niegues más Si tú le aceptas La vida eterna Disfrutarás Tu vida es ahora Perdida en tinieblas Pero si a Cristo vienes Luz eternas Luz eternas Luz eternas Luz eternas Luz eternas Luz eternas Mañana será tarde Ahora es el día El día aceptable El día de salud El día de salud Luz eterno Luz eternas Cristo te ama Luz eterno Luz eterno Su amor te quiere dar Luz eterno Amigo Jesús Ya no te niegues más Si tú le aceptas la vida eterna, disfruta Con Cristo en las bodas, muy pronto hemos de estar En las naciones todas, ahí hemos de encontrar Junto a los redimidos, gozando bendición Cantaremos unidos allá en su mansión Junto a los redimidos, gozando bendición Cantaremos unidos allá en su mansión Si tú, querido hermano, hoy listo no estás Con Dios el soberano, culpado tú serás Y para que tú puedas a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Y para que tú puedas a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Si tú, querido amigo, hoy listo no estás Recuerda que tú eres esclavo en el pecar De Dios la invitación, escucha sin cesar Ya poco tiempo queda, dale hoy tu corazón De Dios la invitación, escucha sin cesar Ya poco tiempo queda, dale hoy tu corazón Si tú, querido hermano, hoy listo no estás Con Dios el soberano, culpado tú serás Y para que tú puedas a las bodas entrar Hoy tu alma, Él reclama, ven a reconciliar Que glorioso el día Cuando Cristo me llamó Cuando Cristo me llamó Y me dijo, ven a mí Siendo yo un pecador Respondí a su dulce voz Y desde entonces, para siempre Canto gloria Gloria y alabanza Sea a mi Jesús Y a su poder Que me transformó Porque de gloria En gloria yo iré Por medio de él Hasta el Padre Celestial Que glorioso cuando Cristo Venga la tierra Venga la tierra otra vez Y esto corruptible Se vista de gloria Ay, no habrá muerte Ni dolor habrá jamás Ni dolor habrá jamás Porque Él nos pastoreará Y nos guardará Gloria y alabanza Sea a mi Jesús Y a su poder Y a su poder Que me transformó Porque de gloria En gloria En gloria yo iré Por medio de él Hasta el Padre Celestial Y a su poder El día viene cuando no habrá mallanto Y nuestras lágrimas él no se enjugará Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Todo el que cree en el Hijo de Dios En aquel día tendrá que ir a gozar Pero hay del alma que no se encuentre lista Por vanas glorias que quiere aquí gozar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar Ahí será aquel triste lamento Por no querer a Cristo aceptar En aquel día tendrá que ir a gozar Pero feliz el que está en Jesucristo Gozará ya en la boda celestial Cantando glorias, aménes y aleluya Serán por siempre y por toda la eternidad Cantando glorias, aménes y aleluya Serán por siempre y por toda la eternidad Que es Jesús, el h only en los pasos De Jesús, el virus en los pasos Es Jesús, la rosa de Salón, como el hirio entre los espinos, así es su amor contigo pecador. Nosotros le alabamos con cántico celeste y les invitamos que vengan a cantar. Nosotros le alabamos con cántico celeste y les invitamos que vengan a cantar. Es una voz que clama en el desierto, amareja del camino del Señor. Y también de esas sus penas predicaba San Juan en el desierto. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Es la voz que clama en el desierto, amareja del camino del Señor. Y también de esas sus penas predicaba San Juan en el desierto. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Y les bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Yo estoy con Jesús desde hoy y para siempre. Yo le canto a mi Dios con todo el corazón y con todo mi amor y con todo fervor. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre ser. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre ser. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre alma y en mi pobre alma. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre alma. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y en mi pobre alma y en mi pobre ser. Yo sé que tú me das la dulce paz y gozo en mi pobre alma y 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 en mi pobre Gracias por ver el video 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 Los muertos Y no tardarán Y no tardarán Comando y con voz de un arcángel Y no tardarán Ya es tiempo mis hermanos Despertemos Y no tardarán El mensaje Yo iré Yo iré Yo testigo A toda raza A toda raza, lengua y pueblo A toda raza, lengua y pueblo prediquemos El mensaje del Señor anunciemos Al predicar el evangelio Al predicar el evangelio Y no tardarán Yo iré Yo iré Yo iré a tu viña Yo iré 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 se entregó, dando su vida en la cruz, ya por mí, se entregó, dando su vida en la cruz. Yo quiero ser ejemplo, del mundo pecador, y quiero que conozca, a Cristo el Salvador. La vida que es en Cristo, se vive mejor, viviré Jesús, ya por mí, se entregó, dando su vida en la cruz. Ya por mí, se entregó, dando su vida en la cruz. Tengo miedo, Señor, tengo miedo, y no quiero dejarte de amar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Oye siempre mi voz, te lo ruego, no me quiero de tu lado apartar. Este mundo cargado de engaños, y de tanta maldad, yo lo quiero. Que me lleve, cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Que me lleve, cautivo el pecado, pues a Dios para siempre prefiero. Mientras viva aquí en la tierra, siempre orando a Dios viviré, siempre a Él llevaré esta queja. De su lado no me apartaré, siempre a Él llevaré esta queja. De su lado no me apartaré, tengo miedo, Señor, tengo miedo. Ven muy pronto mi fe a proteger, quiero siempre estarme contigo. No me dejes, Señor, perecer. Quiero siempre estarme contigo. No me dejes, Señor, perecer. Un nuevo día, el sol muy pronto alumbrará. Y amanecer, la noche oscura terminará. Las aves buenas, los pajarillos suelen cantar. Todo es fiesta en tu cumpleaños a celebrar. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Felicidades, querido Hijo, amado hermano y en Cristo Jesús. Felicidades, querido Hijo. Y la estrella es de nuestra pobreza. Corazones, Señor, perectomete, en tu culo y en tu culo. Los mandamientos has de guardar en tu corazón. Y largos días y muchos años tú has de vivir. No faltará misericordia, rey de la paz Gracias a Dios ahora cumples un año más Felicidades, te dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querido amigo Amado hermano en Cristo Jesús Amado hermano en Cristo Jesús En el mundo no viviré feliz Porque ahí no está la paz Solo hay problema Y mil conflictos No, 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 no viviré feliz Pero en la gloria Pero en la gloria Lugar celeste Lugar celeste Si viviré feliz Si viviré feliz Porque ahí sí está Jesús Hay gozo eterno Con el cordero Si, 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 si En el mundo no viviré feliz Porque ahí no está Jesús Porque ahí no está Jesús Solo el maligno Que no es mi amigo No, 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 no viviré feliz Pero en la gloria, lugar celeste, si viviré feliz Porque ahí sí está Jesús, hay gozo eterno Con el cordero Sí, 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 sí viviré feliz Yo tengo un salvador, es Cristo el Señor En Él yo tengo luz La vida en verdad Pues Él me ha dado paz Cuando le conocí Siempre caminaré a donde está Dios Y por él moraré por la eternidad Tomado de la mano de mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Mis nieblas no habrán Pues Cristo en la luz Tomado de la mano de mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Mis nieblas no habrán Pues Cristo en la luz Ahora yo confío En Guido en salvador En Guido en salvador A mi vida el temor Jamás han llegado Pues sé que andando en luz Siempre tú Siempre tú vivirás Oh, pero amigo mío Acepta al salvador Y salvo lucirás Por la eternidad Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Mis nieblas no habrán Pues Cristo en la luz Tomado de la mano de mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Mis nieblas no habrán Pues Cristo en la luz Más Liebe en la luz Más Liebe en la luz Más Liebe en el��� Paz Guido en la luz ¿Vale el amor Bien